Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve Menea el chiquihuita, es sabroso, es sabroso Menea el chiquihuita, es bonito, bonito Menea el chiquihuita, es sabroso, es sabroso Menea el chiquihuita, menea y menea Menea el chiquihuita, es sabroso Menea el chiquihuita, camina y menea Moviendo el chiquihuita, es sabroso Lo mueve, lo mueve el chiquihuita Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Camina y menea, menea el chiquihuite Sabroso, sabroso lo mueve el chiquihuite Mira que bonito, menea el chiquihuite Sabroso y bonito, menea el chiquihuite Bonito y sabroso, menea el chiquihuite Camina y menea, menea el chiquihuite Sabroso lo mueve, moviendo el chiquihuite Menea, menea, menea el chiquihuite Y menea el chiquihuite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve y que mueve, menea el chiquihuito, sabroso, bonito, menea el chiquihuito y camina y menea Menea el chiquihuito bonito, lo jala moviendo el chiquihuito, que mueve y menea Menea el chiquihuito, sabroso, bonito, menea el chiquihuito y camina y sabroso Menea el chiquihuito, sabroso, lo mueve y menea el chiquihuito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Moviendo y moviendo, moviendo el chiquihuite Bonito lo jala, moviendo el chiquihuite Sabroso que mueve, moviendo el chiquihuite Bonito lo mueve, moviendo el chiquihuite Que mueve, bonito, vendeja el chiquihuite Sabroso lo jala, moviendo el chiquihuite Que lindo lo mueve, moviendo el chiquihuite Lo mueve, sabroso, sabroso el chiquihuite Menea, menea, menea el seco mate Menea, menea, menea el seco mate Que mueve el seco mate Moviéndote el seco mate Menea el seco mate Moviéndote el seco mate Baila, baila, saboncito Y menea, y menea Así Menea, 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 menea